Hola, mi nombre es Talia Castro, soy trainee de Recursos Humanos. Ingresé al programa en el mes de enero de este año. Actualmente estoy participando en un proyecto de finanzas como parte de mi plan de desarrollo. Mi experiencia como trainee ha sido muy enriquecedora. He tenido la oportunidad de trabajar en varias áreas. Estuve en el área de ventas en el canal tradicional, visitando tiendas, entendiendo a los clientes y consumidores. Ahora estoy en el área de finanzas a nivel regional, trabajando en un proyecto de reportes. Esto me ha hecho que me enfrenta a nuevos retos, que desarrolle nuevas habilidades y también que trabaje con diferentes equipos. Un trainee en Unilever tiene la oportunidad de participar en proyectos claves para el negocio, interactuando día a día con los líderes de la compañía. Cada etapa del proceso genera nuevos retos y desafíos, que nos permiten desarrollar habilidades y competencias. Los equipos de trabajo en los que participamos son multidisciplinarios y dinámicos. Las personas siempre están dispuestas a ayudarnos en nuestro proceso de aprendizaje, colaborándonos en la formación como futuros líderes de Unilever. A quienes quieren ser trainees en Unilever, les recomiendo vivir el proceso de selección, siendo fieles a ustedes mismos, demostrar las ganas que tienen de aprender y ser mejores cada día. No te pierdas esta oportunidad. Ingresa tu CV a www.trainingsunilever.com antes del 30 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!